En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Las áreas de salud agropecuaria, medio ambiente y económica del gobierno de Michoacán reactivaron el Comité Estatal de Seguridad para el Manejo y Uso de Plagicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas. En tres años existe la información de la relación causal que hay entre algunas de estas sustancias y la generación de enfermedades graves. El organismo vigilará que los 250.000 productores agrícolas del estado no abusen del uso de fertilizantes y químicos que generan enfermedades a quienes viven cerca de la superficie cultivable que alcanza 1.200.000 hectáreas en el estado. Hoy hay estudios que nos han señalado que hay una amplia correlación en la franja aguacatera con la aplicación de productos nocivos al medio ambiente y las incidencias de cáncer. El comité revisará frutas y verduras para verificar que no se encuentren contaminadas de origen. Esto va desde el simple uso para la producción de alimentos para que podamos recomendar productos amigables con el medio ambiente. El programa es operado por las Secretarías Estatales de Salud, Desarrollo Económico, Desarrollo Rural y Medio Ambiente. El objetivo es que se sumen instituciones federales como la Zagarpa, Paracoasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Gracias. 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 Gracias.